Este tema vamos a cantar con Carlos García, mi compañero Lo cantaban Pallín Rodríguez y Antio Montañero, que yo estaba en Quintelgante Vamos a saludar, dice ¿Se recuerdan esto? Esos oídos negros que me miraban Esa mirada extraña que me curvaba Esa palabra tuya maravillosa Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te puedo olvidar, ni un solo instante Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Y dice Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie sabrá jamás cuánto te quise Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Y dice Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Esos ojitos negros En mi lugar Me han exigido a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz En mi vida, en mi vida Son la luz Pero sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Hay ojos de mis colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Bello, tus ojitos negros Bello, bello, tus ojitos negros Si no me miran, me muero Si no me miran, me muero Si no me miran, me desespero Bello, tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miran, me muero Tú no ves que me haces feliz Bello, tus ojitos negros Y si me miran, mi alma suspira Si no me miran, me muero Con una mirada tuya me dan la vida ¡Gracias! 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 Bello, tus ojitos negros Lindo, bello Si no me miran, me muero Igualito que tu pelo Bello, tus ojitos negros No le pondrémente de contacto Si no me miran, me muero Dale, póngase más bueno ¡Mírame!